El Nexus Cloud Connect cumple su segunda edición en la ciudad de Miami y así como lo hicimos en la primera edición hace dos años, al final tenemos la conversación con Gilbert Chalem, que es el presidente de Nexus. Gilbert, gracias por invitarnos nuevamente a este gran evento de nube, que has hecho en Miami con 300 canales de toda Latinoamérica y un poco la idea es que podamos hacer juntos una conclusión, que me cuentes un poquito cómo viste la edición de este año. Gracias a ti Sebastián por habernos acompañado nuevamente a este evento, por ayudarnos a darle cobertura por toda la presencia que tú y tu y tu sitio, que son un medio tan importante en la región, le han dado y la relevancia que le han dado a este evento. Estamos realmente muy contentos de los resultados que hemos logrado durante estos dos y algo días de conocimiento, interacción, networking, diversión, porque ha sido un evento divertido para los partners y se lo puede preguntar a ellos y tú mismo. Así que bueno, creo que desde todo punto de vista el Nexus Cloud Connect 2018 excedió las expectativas que inicialmente nos habíamos colocado y obviamente pues nos coloca la barra más arriba para el próximo evento y para los próximos eventos de esta índole que hagamos en la región. La nube sigue siendo el gran motor de la transformación digital, como tú lo dijiste en la presentación que hiciste ayer y tiene que ver un poco, y hablando con las marcas en todo el espacio de networking, que fue un espacio bastante concurrido, hay como una especie de gran colaboración entre marcas para ampliar, digamos, el portafolio de soluciones, ¿no?, de nube. Sí, yo creo que las cosas, indudablemente la nube sigue siendo el motor y digamos que el catalizador, pero como yo bien lo expuse y lo expusieron varios de nuestros fabricantes y de nuestros partners que presentaron sus casos de éxito, tecnologías como IoT tienen cada vez más presencia, tecnologías como inteligencia artificial, business analytics, hay muchas nuevas tecnologías que convergen y que evidentemente sin la nube no podrían existir o no podrían ser viables de la manera como lo son hoy día, habilitando nuevos procesos de negocios, habilitando la posibilidad de que los clientes obtengan información en tiempo real de procesos que antes era imposible o les tomaba días obtener, habilitando a nuestros partners para que desarrollen y creen soluciones que antes para ellos era inconcebible pensar, así que lo que ha pasado en los dos últimos años ha sido impresionante. ¿Qué rol, tiraste un, diste un dato en tu presentación, que es que el 55% de la inversión de todo el tema nube está puesta en los desarrolladores de software? ¿Qué rol toma el desarrollador de software en este proceso? Y además, ¿qué rol toma Nexus con su Marketplace? Que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, nuestra iniciativa de Marketplace que como yo bien mencionaba arrancó en el 2011, se está reformulando, o sea, nosotros hoy día nuestro portal de CSP está más dirigido a ser un portal de provisioning y billing para las plataformas de los fabricantes y estamos trabajando ya precisamente en nuestro Marketplace 2.0 por ponerle algún apelativo de manera tal que le brindemos a nuestros partners y ISVs una plataforma para que puedan subir y comercializar sus aplicaciones en un mercado mucho más amplio. Un mercado que inclusive, ¿por qué no? Y siendo ambiciosos, puede ser un mercado global. Este es un proyecto ambicioso, es un proyecto que está todavía en etapa temprana para hablar más de él, pero definitivamente es algo que nosotros consideramos algo fundamental para el futuro de nuestro ecosistema. Este año en tu evento tuvimos la oportunidad de poder tomar testimonio a cada uno de los gerentes generales de tu subsidiaria contando cómo aterrizan, de alguna forma, la estrategia global de Nexus en sus países. Como mensaje final, y vos que estás a cargo de toda la empresa en toda Latinoamérica, ¿cuál sería el mensaje final que te gustaría compartir con el canal acerca de la propuesta de valor de Nexus para el Cloud Computing? Sí, mira, yo creo que el mensaje para nuestros partners es el que hemos venido enfatizando durante esta conferencia. Nexus viene trabajando con ellos, este es un proceso evolutivo constante, o sea, no tenemos una fórmula de éxito, creo que la fórmula de éxito la vamos desarrollando día a día, pero precisamente tú mencionabas el espacio de networking, ¿no? Y ese espacio de networking que tuvimos en este evento, queremos que sea un espacio de networking permanente. Y lo venimos haciendo, ¿no? Tenemos una gerencia de cloud para Latinoamérica, tenemos una gerencia de e-business que está trabajando con los partners permanentemente en hacer mejoras a nuestra plataforma de cloud solution provider. Tenemos todo un equipo y estamos asegurándonos de que todo nuestro equipo entienda cuál es el mensaje de cloud y de transformación digital. Así que nuestra invitación a los partners es a que trabajen con todos y cada una de las personas de Nexus con quienes hoy día tienen relación. Tenemos partners de todo tipo, ¿no? Partners integradores de sistemas, tenemos bars especializados en una u otro tipo de soluciones. Así que el nivel de cercanía que ellos tienen con nosotros es permanente. Así que vamos a seguir trabajando con ellos en buscar nuevas alternativas, en buscar en dónde está el siguiente paso que debemos llevar a cabo con ellos de la mano de los fabricantes. Es muy importante acá el rol que juegan los fabricantes con nosotros y el rol que nosotros jugamos en muchas veces tratar de hacer que las cosas pasen con los fabricantes, que no necesariamente siempre es fácil. Así que ese trabajo que hacemos no solamente a nivel regional, sino también lo he trabajado y parte de mi equipo también ha trabajado con los ejecutivos a nivel global de los diferentes fabricantes para entender bien cuáles son las estrategias y las nuevas propuestas que ellos traen hacia el mercado. Bueno, felicitaciones por este nuevo evento y ojalá sigamos participando y sigamos viendo el crecimiento de este Nexus Cloud Connect en el transcurso del tiempo. Excelente, muchas gracias nuevamente Sebastián y bueno, seguimos hacia adelante y creo que el futuro es extraordinario, el futuro que nos espera y creo que todo lo que trajimos acá en este evento nos da un potencial enorme para los próximos años. Gracias. Gracias. Gracias.